La administración departamental continúa con las visitas a diferentes asociaciones agropecuarias del departamento con el fin de escuchar sus necesidades y conceptar mecanismos de apoyo que redunden en el aumento de la productividad en cada una de las localidades de Arauca. Seguimos trabajando desde el sector productivo, desde la zona rural. Hoy más que nunca estamos comprometidos con el sector productivo y los productores son los protagonistas de este sector. Por eso estamos gestionando los recursos para poder llegar con inversión y poder fortalecer todo el sistema productivo y el engranaje del cultivo de plátano. Para ellos, todas nuestras felicitaciones. Hoy nos han demostrado que sin recursos del Estado han podido salir adelante con una platanera con más de 5.000 matas de plátano en un solo predio. Todas nuestras felicitaciones, nuestro acompañamiento desde el gobierno departamental. Hay un compromiso grande del gobierno departamental, del doctor Facundo Castillo, por poder darle una dinámica diferente al sector rural, en especial a todos los productores de nuestro departamento de Arauca. Queremos recalcar que el departamento de Arauca es el segundo a nivel nacional con mayor áreas en producción. Son 32.000 hectáreas que están sembradas de plátano. Además, tenemos el primero a nivel nacional en productividad. Esto quiere decir que los rendimientos por hectáreas no nos superan a nadie a nivel nacional. Por eso, el cultivo de plátano es uno de los productos de mayor importancia para el departamento. Entre tanto, Octavio Reyes, representante de la asociación, destacó la visita de la Secretaría de Agricultura Departamental y dijo que realmente para esta asociación es muy importante el acompañamiento. Hace más o menos siete meses ya estamos conformados como asociación. Hemos visionado nuestra asociación es de ser competitivos a nivel del mundo, ya que pues miramos que es una buena fuente como para el sostenimiento de nuestras familias. Realmente la solicitud que nosotros hacemos al gobierno departamental y municipal en el momento es de que se nos ayude para el riego tipo lluvia. Ese es el riego que nosotros conocemos que nos beneficia en el verano porque el verano es muy fuerte. El verano es la naturaleza. Es algo que nosotros no podemos realizarla cuando nosotros queramos, sino que la naturaleza nos enseña a cómo ser competitivos. Y de cómo ser competitivos es teniendo los implementos o en este caso el riego que es el que necesitamos para nuestras plantas. Realmente para nosotros como asociación es muy importante y de verdad que agradecidos porque el doctor Facundo nos conoce. Nosotros somos agricultores, somos campesinos y admiradores de su gran lucha política también porque sabemos que nada es fácil. Y de hecho, gracias a Dios, hoy el diputado por medio del secretario Víctor nos da una buena noticia que nos va a ayudar, que eso realmente nos llena de satisfacción a nosotros los agricultores. El tipo de ayuda que nosotros solicitamos es el tipo riego, lluvia, que es muy económico. A través de una fuente, de una manguera y de un motor, se nos facilita a nosotros como agricultores mantener ese manejo. Don Oliverio Hernández dijo que desde Araujita semanalmente están sacando 7 toneladas de plátano para la ciudad de Bucaramanga. Pues nosotros todas las semanas cargamos aproximadamente 7.000 kilos, 7 toneladas de plátano para Bucaramanga, para Bogotá, para Cúcuta, dependiendo la plaza y el mercado, como se esté corriendo el precio, pues así lo mandamos para el lugar pertinente. Aproximadamente unos 10 años empezamos la producción de plátano, a sembrar. Nosotros iniciamos una sociedad con Arley y Wilson, que son los socios que hemos trabajado aquí en este sector. Nos hemos entendido muy bien. Hemos logrado salir adelante. Gracias a Dios ya tenemos este cablevía aquí, que primero sufríamos mucho por el transporte del plátano, porque tocaba el hombro y eso era mucho sacrificio. Gracias a Dios y trabajando fuertemente de la mano, primeramente Dios, hemos logrado todos estos éxitos. Gracias a Dios, pues tenemos la visita aquí del ingeniero Pinzón, en cabeza del doctor Facundo. Agradecemos que nos hayan visitado y nos tengan en cuenta. Tenemos todas las esperanzas y las posibilidades en que el doctor Facundo y el doctor Pinzón nos colaboren y nos den la manito para seguir adelante. La asociación la conforman 16 miembros que tienen 250 hectáreas cultivadas y la meta para el próximo año es sembrar otras 250 hectáreas, apostándole a cultivos orgánicos.